¡Para! ¡Para! No vayas a invocar por Shun Divino hasta que primero mires este video ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Cómo están mi gente? Soy Manano y a los videos de Saint Seiya Awakening, Nacho de Sera de la versión global Así que te me suscribes y le das a la campanita para que no te pierdas nada Además de eso estoy en Facebook e Instagram, Ad Manano Gaming, te haces miembro FUA Y me agregas en mi otro canal, Manano Entonces mi gente, hoy tenemos la llegada de Shun Divino, Shun 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 Y como siempre vamos a hacer nuestro para, para Donde te vamos a decir si vale la pena o no invocar por este personaje Que está muy interesante, muy curioso, muy versátil Es un personaje muy 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 interesante, me encanta Y me parece que es un personaje que le puede servir a muchas personas Dependiendo de su estrategia, su ALF como le digo yo, alineación, libros y fan Entonces vamos a hablar de si vale la pena, si invocarle Cuantos libros de verdad hacen falta o no según tu nivel y tu expectativa en el juego Etcétera, etcétera Entonces de una vez vamos con el punto Punto número uno es Shun Divino Explicación breve Bueno, primero que todo les voy a decir Yo hice una explicación completa del personaje Y voy a poner un link aquí arriba a la explicación completa Me perdonan si esa explicación tenga algunos puntos incorrectos Debido a que esa explicación se hizo lo más rápido posible Para poderles permitir a ustedes obtener la información lo más rápido posible Y al momento que se hizo esa explicación Las habilidades en español o en inglés incluso tampoco estaban disponibles Entonces nada, yo simplemente hice el mejor servicio posible Pero definitivamente sí estoy consciente de que se cometió un error en ese video Al momento de explicar la habilidad 2 y parte de la 4 Creo que la 2 solamente Sí, sí, sí Solamente la 2 se hizo un pequeño error Pero que definitivamente sí, sí es clave Pero bueno, vamos a explicarlo aquí bien breve Básicamente Shunda Andromeda es un personaje tanque Con muy buen ataque Que además de eso protege a un aliado Para ayudarle a sobrevivir una ronda específica En la cual él lo tenga protegido Entonces eso es lo que hace Permitirle a esa unidad Poder sobrevivir esa ronda específica Donde lo están protegiendo Entonces viene su básico Que se pega y agarra resistencia y daño Viene su habilidad número 2 Que lo que hace es proteger al aliado Y ese aliado no le pega nada de daño Ni nada de curación por esa ronda Pero al final Cuando regresa como dice ahí Entonces después se calculan Pero en ese momento Cuando está protegido Esa unidad No es hasta que Se deshace la protección Que entonces se calcula El daño y la curación Según el nivel de la habilidad La tercera habilidad Que es La onda de trueno Yo prefiero seguirle diciendo Tormenta nebulosa Me parece que suena más bonito Básicamente Hace daño directo Daño en área Y un daño en porcentaje Según lo que se haya acumulado Con la protección Ok Y la habilidad número 4 Que es básicamente Un diente dragón De supervivencia Para ese aliado Que está protegiendo Entonces es un personaje Bastante dinámico Diría yo Bastante versátil Que tiene Una cantidad de funciones Interesantes Que se pueden utilizar A muy muy mucha ventaja Si eres un jugador Que te gusta Hacer estrategias específicas Ok Es un personaje Que se puede usar De la manera bruta Por decir así Pero se utiliza Todavía mejor Al momento que te pones A hacer estrategias Con otros personajes Utilizando La cadena La protección La acumulación De daño Y después El contraataque Con la habilidad Número 3 Entonces Eso es chum breve Pero igualmente Les invito a que vean La explicación entera Que está en el canal Entonces El punto número 2 Que es La pregunta Que todo el mundo tiene Invoco por Shun Le pongo libros A Shun Divino O me espero Por Canon de Géminis Canon de Géminis Canon de Géminis Canon de Géminis Ok La respuesta La siguiente Mi gente La respuesta La siguiente Y es muy simple Tienes que llegar Al mes que viene Con unos 26 libros Ok Entonces Estamos a junio Estamos a junio A mediados de junio Casi Ok De aquí a un mes Tienes que tener De 23 Libros en adelante En mi opinión 26 Ok En mi opinión Con un Canon Decente Va a 3553 O 1556 Ese es el Canon bueno En mi opinión Entonces Canon es prioridad Número 1 Definitivamente Ahora Si tú tienes Una cantidad De tomos En la cual Tú puedes Tener esos tomos De aquí a un mes Para Canon Y además De eso Tienes Tomos adicionales Para ponerle A shun divino Y no piensas Irte por himnos Al final de este mes Entonces Ahí Si digo yo Invoca shun Y ponle Libros a shun Estoy hablando De personas Que tienen Una Cuenta Relativamente Desarrollada Ya De nivel 40 y algo En adelante Ok Ahora Hay mucha gente Que ha formado Polémica Porque yo he dicho Anteriormente De que este personaje Se puede utilizar Sin libros Y sigo diciendo Que el Personaje De shun divino Desde un punto De vista De mecánica Mecánica De cómo Funcionan Las habilidades Si Lo puedes Usar Sin libros Mecánica Mecánicamente Mecánicamente Entiendan La palabra Y mira Si la gente No entiende Lo que es la palabra De la mecánica Bueno Entiéndanlo Mecánicamente Se puede usar Y yo diría Que algunas De las personas Que tienen Unas cuentas Muy jóvenes O no tan Desarrolladas Que andan Jugando En liga De oro Para abajo En el galaxy Pueden Invocar A shun divino Y utilizarlo Con muy poquitos Tomos O casi Nada Porque eso Es un nivel De galaxy Que no requiere No es Exigente Y es un Personaje Que mecánicamente Funciona Porque ninguna De sus habilidades Depende De ninguna Probabilidad De nada Todas sus Habilidades Son Multiplicadores De daño De curación Y eso es todo No hay ninguna Probabilidad Involucrada Entonces Por eso Sigo diciendo Que chun Divino Para aquellas Personas Que están En niveles De galaxy Bien bajos No muy Competitivos Para nada Lo pueden utilizar Nada más Sacándolos Si se ponen Con suerte Ahora De igual manera Les digo A esas cuentas Igual les digo Que su prioridad Es canon De géminis En mi opinión La prioridad De todo el mundo De ser canon De géminis Ahora No manano Que le está diciendo A la gente Que como jugar Bueno Yo estoy haciendo Una recomendación General Para el 90% De la gente Que le vaya mejor Ahora Si tú eres Benito Camelas Y te gusta jugar Con una alineación Muy específica Sea Combo Frost O Control O control De no sé Qué cosa Bueno Entonces Ya tú Tienes que pensar Independientemente Qué es lo que Te sirve a ti Ok Pero eso Lo quería responder Bien claro Para que no Estén confundidos Entonces me voy Entonces me voy De una vez Regresamos a lo normal Que son 10 Yo creía Que lo iban a poner En 9 Al estilo Hashun Pero no Lo pusieron En 10 Entonces Aquellos que tengan Una cantidad De tomos Bastante amplia Y les digo Aguanta Si es necesario Acuérdense De que Canon Viene en un mes Yo diría Que este Este evento De entrenamiento Como mejor Se disfruta Como mejor Se le saca El jugo Es poniendo A Shun Divino En 1 3 5 5 Ok Ese es Ese es el Shun Que yo Me voy a ir Ese es el que yo Me voy a armar 1 3 5 5 Porque de esa manera Se le sacan Las 10 habilidades Y se le saca La máxima cantidad De provecho Al evento De entrenamiento Esos son 23 libros Menos El descuento Del evento Serían como Unos 19 libros Y medio Ok 19.5 libros Es lo que termina Una vez Después de El evento Ok Entonces eso es Para que lo tengan En mente Ahora si no Puedes llegar ahí Mi opinión Sería que Bajes la tercera Y la cuarta A nivel 4 En vez de nivel 5 Y ahí le subes Le tendrías Que subir el básico A nivel 2 O nivel 3 Para entonces Poder igualmente Llegar a las 10 Habilidades Si no puedes Llegar a las 10 A las 10 habilidades Entonces tranquilo No hay problema Simplemente El evento Ahí te lo dice Que te está dando Recompensas Por subir La cuarta Nivel 4 Y la tercera Nivel 4 Y la segunda Y la segunda Hasta nivel 3 Ok Entonces Así es como va O sea 1 3 4 4 Para disfrutar Para poder conseguir La mayoría De las recompensas Excepto la última Y para recibir La última Y al mismo tiempo Dejar ese Shun Bien óptimo 1 1 3 5 5 Ok Entonces Esa es la recomendación Mía Del evento De entrenamiento Y de una vez Voy con el punto Número 4 Que es El gato De la fortuna Gemas Etcétera Etcétera Ok Siempre tenemos Que hablar de gemas Porque eso es algo Que le importa A mucha gente Entonces mi gente Yo que voy a decir De gemas Lo que voy a decir De gemas Es que Tiren 40 por día Si pueden Sean codos Ahorren No se emocionen De maneras innecesarias Que después Se arrepienten Valoren Y ahorren Sus recursos Y siempre Obtengan la máxima Cantidad de recompensas Por los recursos Que gastan Ok En general Yo tomo la medida De que yo no gasto Recursos A menos de que me estén Dando algún tipo De recompensa adicional Por gastar esos recursos En un momento Específico Y este juego Está lleno 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 De recompensas Adicionales Por gastar recursos En momentos Específicos En sí Muchísimos De estos eventos Se tratan Primordialmente De gastar O hacer ciertas Acciones En momentos Específicos Y te dan Recompensas Adicionales Entonces Tira tus 40 por día Si te vas por Chum Ahorra tus gemas El gato Viene Al final Al principio Del mes Que viene Y Y nada Así de simple Vayan Sean inteligentes No 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 desperdicien recursos Por gusto Sean codos Un codo Háganse así Un 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 codo Un codo Encadenado Papá Así Bien fuerte Así Papá Entonces Vamos de una vez Al punto Número Cinco Punto Número Cinco Que es Los personajes Futuros Y bueno Y bueno Los personajes Futuros Son Hypnos SS Que se viene Al final Del mes Canon De Géminis Que se viene A mediados Del mes Que viene En mi opinión Balrog Se viene El mes Que viene Y Espero Que Thanatos Se venga A eso De Agosto Pero Thanatos Pudiera Venirse De una vez El mes Que viene Ok Lo cual Significa Que lo que Tenemos Es básicamente Un apocalipto De tomos De habilidad Es lo que Es lo que O sea Bueno Ya Ya empezó El apocalipto Desde Shiryu Divino Y eso es una De las razones Por las cuales Me da Mucha Nostalgia Mucho Se me pone El corazoncito Un poco Frágil Al momento Que pienso De que La mayoría De la gente En estos momentos No tienen Nada de libros Porque se lo pusieron Todo A Shiryu Divino Y el pobrecito De Chun Lo van a ignorar Muchísima Muchísima gente Se lo va a brincar Y es una unidad Muy 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 Digna Muy noble Muy amoroso Que tiene un Cosmo Amoroso Y poderoso Al mismo tiempo Ok Entonces De verdad Que me da pena Con Chun Pero bueno Respecto A los personajes Futuros Yo diría Yo diría Hypnos SS Es un personaje Super VIP Exclusivo Para vallenotas Ni siquiera Delfines Tienes que ser Vallenota Ok Entonces Hypnos Te vas por él Si eres una vallenota O O O Si tienes una alineación Específica Etcétera Etcétera Pero acuérdense Que Hypnos Es Altamente Baneado Después de que salga Ok Entonces Altísimamente Baneado O sea Nada más Te lo ven en la alineación Es como F Quítamelo Ok Canon de Géminis Es el personaje Más roto De todo el juego No hay más O sea Es así de simple Es el más roto De todo Se tendrá Mi explicación De habilidades De Canon Muy pronto Y nada Espérense Por ese video Va a estar bien Bien divertido Con una intro Súper 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 Rota Ok Espero hacer la intro Tan rota Como el personaje Pero bueno Haré lo que pueda Y Balrog Balrog Es un personaje Medio Semi opcional Como que te lo puedes Brincar si quieres O no Es O sea Balrog Es como al estilo Al estilo Como se llama El tipito este Del arpa El que El orfe El orfe El orfe El orfe Entonces Balrog Es como orfe Mucha gente Se lo van a brincar Y Thanatos Es otro personaje Super VIP Que Si no eres Una vallenota Bueno F Entonces Básicamente En personajes futuros Hay que tener La mentalidad Bien clara Y decir Prioridad Número uno Es Canon Pero Como dije Anteriormente Si les sobra Si tienen Más de 30 libros Le pueden poner Ciertos libritos A Shun Divino Ahora Y estuviera Muy bien hecho Ok Entonces Si tienen Más de 26 Más de 30 libros Ahora O de aquí Al mes que viene Sería buena idea Aprovechar el evento Entrenamiento De Shun Y ponerle Algunos libritos Ahora Mientras que No arriesgues A Canon De Géminis Y el punto Número 6 Punto Número 6 Es Shun Divino Vale la pena Invocas Si o no Bueno Mi gente Mi opinión Es muy simple Shun Divino Es un personaje Muy bueno Muy dinámico Tiene un kit De habilidades Muy excelentes Los cuales Se pueden utilizar Con otros personajes En combinación Para crear Estrategias Y combinaciones Muy sólidas Muy versátiles Y muy dinámicas Es un personaje Altamente recomendado Es un personaje Que va a seguir Meta Por muchísimo tiempo Debido a la cantidad De estrategias Que se pueden crear No solamente Alrededor de él Sino Con él Ok Y le hace Counter A varios personajes Que dependen De pegarle A una unidad A una unidad Específica Sea como El pollo Etcétera Etcétera Entonces Shun Divino Es altamente Recomendado Pero al mismo Tiempo Les sugiero Que dependiendo De su cantidad De libros Que le den prioridad A Canon de Géminis Que viene El mes que viene Pero si Ustedes creen Que les va a sobrar Cierta cantidad De libritos Más allá De 26 O 30 Entonces Definitivamente Les recomiendo Que invoquen Por Shun Y le pongan Algunos libritos A Shun Ahora Mientras que El evento De entrenamiento Está disponible Y con eso Mi gente Coméntame En los comentarios Si te vas Por Shun Si te dan Los libros Para Shun Y Canon O si te esperas Completamente Por Canon Dímelo Papá Y nos vemos En la noche Para las invocaciones En directo Muchísimas gracias ¡Wow! ¡Suscríbete al canal!